¡Patines! Bienvenidos a Noticieros Patines. El día de hoy les tenemos el reporte del clima. Y nuestra corresponsal Nessie está en una montaña nevada. Adelante, Nessie. Hoy transmitimos desde la montaña de las nieves. Venimos a saludar a uno de nuestros mejores amigos. ¡Hola, Patilú! ¡Chivito Tirolés! Me tenéis de tu nuevo programa y te quiero saludar. ¿Pero por qué no mejor vienes a visitarnos, Chivito? ¿Visitarte? ¿De verdad? Sí, Chivito. ¡Tirolé, tirolé, tirolé! Este Chivo Tirolés va a visitar a Patilú. Próximamente, chicos, va a estar aquí el Chivito Tirolés en su podcast preferido. ¡Patines! ¡Muy bien! ¡Bien, Nessie!